Lo rico y lo buena que está, mi vecina, mi vecina No sabe lo rico y lo buena que está Que entra y sale, que entra y sale ¡Vale acá tú! Que entra, que entra, entra y sale ¡Ay, ay, ay! Ahora sí, a esperar que la chica más linda de este barrio Asome su carita ¡Sabroso! ¡Ya! ¡Ay, mentiroso! Me dijiste que estabas afuera No, estás en media cuadra todavía Apúrate, te espero aquí Bellita Hola, vecina ¿Te acuerdas de mí? Soy el del frente El del bailecito, ¿puedes? ¿Te acuerdas o no? Te dice la despada y lo vamos Sí, 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 sí Soy el nuevo chico del barrio ¡Ay, qué buen chavo! ¿Cómo? A mi suerte con el esquí Estoy esperando a alguien ¡Ah, sí lo sé! A mí Te debes preguntar mi nombre, ¿no? Yo me llamo Joel González ¿Y tú eres? ¡Ah, quiere jugar a las adivinanzas! Perfecto Tienes cara de... Shirley ¿Veronica? ¿Daisy? Eh, Pelagia Eh, cuerpo de... 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 ¡Fernanda! ¡Fernanda! ¿Cómo se va a llamar Fernanda? ¡Es un hombre horrible! ¡Fernanda, Fernanda! No podemos odiarnos con la gente Pero yo no... ¡Qué extraño! Yo estoy segura que lo dije aquí ¿Quién puede haber cogido ese dinero? ¡Ay, un momento! ¡Un momentito! Ya sé qué fue Ay, ¿por qué te demoraste tanto? Si te dije que estaba acá una cuadra Sí, pero la espera me pareció eterna No puedes vivir sin mí Lo que pasa No, no puedo Compadre, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, no, no, no saludes ¿Pero no es tu amigo? Fabrizio, por favor, ¿qué va a ser mi amigo? Joel, ven acá Mamá, ya voy Estoy conversando con la vecinita Te he dicho que pases inmediatamente Mamá, por favor ¡Ese me agarró! ¡Obedece! Si no quieres que te traiga de la mecha ¡Ven acá! ¡Pero mamá! Otro día hablamos, ¿verdad? Mamá, Joel, todo, Joel ¿Para qué me pones? ¿Y ese? Ay, dale a más caso Es una idiota Vamos